No antojo, lo siento, lo siento, les pido perdón de la única forma que sé. ¡Eh! Ya va a tocar el girasol primitivo, ya está bueno eso. Quiero ver qué de bueno tiene. Produce soles grandes en lugar de los normales. ¿Cómo? O sea, es más fuerte que el girasol, no me lo creo. No, no creo, no creo. Ya viene el primo de la boca de dragón. ¡Ay! ¿Qué te aflige, Usur Dave? Siempre quiso un girasol primitivo que te diera soles grandes. Ya tengo doble girasol, papá. Prepárate para estar satisfecho, Usur Dave. Ah, porque me va a dar el girasol primitivo, ¿verdad? Ya, aquí está. Da soles grandes. Cuesta 75 y no lo puedo levelear. Bueno, así que... Vamos a probar lo que me dijo el buen compa. Y creo que la mesa infinita puede ser buena idea de que cubra toda la zona. A ver, ¿cómo será este bicho? ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí o acá? Pondrá... Ah, aquí. Miren cómo baila, miren cómo baila. Está todo feliz. The zombies are coming. Cálmate, compa. Lo muestro acá. Ahora que lo pienso poner aquí... ¡Wow! Me da 75. Ok. Ok. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ok? Aunque todavía no. Primero que tener un poco de ataque. Brains. 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 ¿Tenemos dos? ¿Por qué no? Aunque ahorita, ahorita pongo dos. Aunque con una creo que es suficiente, ¿eh? ¿A qué hora que lo pienso? Estoy mal en esta línea. Con una es suficiente, creo yo. Vienen los zombies. A ver. No es... Es que todavía no tengo... Una... Lo que pasa es que todavía no tengo una... Un nutriente. Así que no puedo ponerlo de la noz infinita. Ahora sí. A ver, vamos a ver. ¿Será cierto o no será cierto? ¡No! ¡Pero espérate! ¡Bicho! Ahora sí. Veamos si es cierto... O fui timado. ¿Se imaginan que funcione? Wow. Sería una cosa de locos, ¿eh? ¿Pasarán o pasarán? A ver. Aquí está la prueba máxima. Aquí vienen los... Las ratas. Vamos a poner aquí one choice, ¿eh? Hasta ahora nadie empuja. Así que no puedo probarlo. No te confíes. No, no estoy confiado. Estoy yendo con todo. Pero empujen. Quiero... Quiero ver si funciona. No empujan los... Los dinosaurios. Empujen una vez. No empujan. ¿Por qué no empujen? Ahí vienen, ahí vienen. Ahí puedo empujar. A ver. Nah, he sido timado. He sido timado. He sido timado. No me lo puedo creer, Chad. Otra vez te he timado. ¡No! ¡No, empújalo! Bien. Eso está bueno. Ya, ya. Pero la verdad, con estas lanzaguisantes, todo es más fácil. Porque no los dejo avanzar. Se quedan muy atrás. Los pobrecitos no tienen nada que hacer. ¿Qué pasó ahí? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Y tenemos... Me gusta. Está muy bueno, de hecho. Está muy buena. Me gusta... No es el mejor a largo plazo. Pero debe ser el mejor a mediano plazo. Más que la Z solar, incluso. No se ríen. La verdadera pregunta. ¿Cuál girasol es más atractivo? ¿La común o la primitiva? A mí me gusta más la común. Si hablamos de aspecto. Si hablamos de usuario, me parece la peor, la verdad. Bueno. ¡Ey! Esta basura. Digo, ese dinosaurio. Se ve... Muy... Muy cómico. Muy alegre. Le gusta mucho mover su cola. Y su lengua. Dan, play. Si estás por el follow. Ahí. Baila. Baila. Eh. 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 Como se mueve. Ojo que este es muy larguito. Y han salido varios. Han salido dos al mismo tiempo. Eh. Voy a matar con el frijol. Ahorita mejor. Antes que sea muy tarde. Oh, oh. Quizás la paralela no iba ahí. ¡Eh! ¡What the fuck! ¡La paralela! ¡La paralela! ¡Dios! No esperaba que saliera tan rápido. ¡Eh! Cálmese, cálmese, cálme sus... Sus hormonas. ¡Ataquen! ¡Ataquen! Ahora se acerca... Una gran horda de zombies. The zombies are coming. Ya, al menos estamos bien. Tiro yo. Ya, ya está, ya está. Ya está. Ya pienso que ya está. Hablé demasiado pronto. Te me calmas, bicho. Te me calmas. De aquí, aquí. Aquí no pinta bien la cosa. Aquí tampoco pinta bien. Vamos a poner esto acá, creo. Vendría súper bien. Una buena paralela. Ya. Aquí matamos esto. Empújalo, 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 empújalo. Empújalo. Bien. ¡Oh, no! ¡Hace el pterodáctilo! Estaba el pterodáctilo, no me di cuenta. ¿Cómo voy a parar esa cosa? ¿Ven que la paralela es súper útil? La paralela... ¡Eh! ¡No! ¿Por qué no los empujan? Empújenlos. Tengo que poner otra fila de esto. Sería claro. Sí, lo que voy a hacer a partir de ahora. Ya. ¡Oh, oh! Arriba, 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 arriba. ¡Uh! Por poquito. ¡Ya está, ya está! No pueden hacer nada. ¡Wow! Ok, si pueden hacer algo todavía. Esto no. Ya, vamos a hacerlo más rápido, más bien. ¡Uy! Puse pa... ¡No, no! No quiero concluir el WTF. Y ya hacerlo más rápido. Para acabar con esto. En menos tiempo. Aunque quizás me la estoy jugando mucho. ¡No! ¡Sí, otra vez! ¡No, no! Espérate, espérate, espérate. Mejor me tranquilizo. Me la estoy creyendo bastante. Y eso puede ser peligroso. A ver, se me calman basuras. Ya está. Eh, ¿cómo pasa tan rápido? ¿Y mi no es infinita? Una vida para que salga. Vamos a quitar esto. Tenemos esto. Que se coman esto de aquí. Rápido, para que se mueran de una vez. Eh, aquí abajo. Esto de acá. Esto de acá. Ya. ¿Cómo es el frijol? No sé cómo le hay frijol. No sé cómo le hay frijol. Bueno. Eh, oye, pero... ¿Por qué quieres comprar dinero si te sobra? No, no quise comprar dinero. Fue de casualidad. ¿Cuál es la tercera diferencia del girasol primitivo con el girasol moderno? ¿Concientes, quizás? ¿Puede ser? Ya me aburrieron. Mueren ya. Que no se mueren. Tienen mucha vida. No se comen el frijol. ¿Cómo es el frijol? ¿Cómo es el frijol? Es que no se come el frijol. Dios mío. Bueno. Su bailecito. Ok, su bailecito será, ¿no? Ya está. Tenemos otro nivel. Ya 18. Faltan dos para la predicción. El 19 y el 20. Y sigamos. No, lo de las flores. No, lo de las flores. No, lo de las flores. No. Y nada, ni siquiera puedo usar mis plantas. No. ¡Eh! No, lo de las flores. Están llegando. Los zombies están llegando. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. ¡Esperate! ¡Esperate! Tuve miedo. Es un poco de dragón que congela. No puedo ver algo más god que un poco de dragón que congela. ¿Qué es esto? ¿Debería usarlo aquí? No, sí, sí. Vamos a usarlo. Un poco de dragón que congela. Esto está roto. ¿Cuánto cuesta esto? Gente, creo que es hora de... Es hora de... Es hora de... Del pay to win shot. ¿Es el momento? Es el momento de sacar la cartera, gente. Creo, ¿eh? ¿Y espanta dinosaurios? ¿En serio los espanta? No me jodas. Falta arriba, falta arriba. Arriba una... Una nuez y ya está. ¡No! Casi pisa las flores. ¡Nuez! ¡Uf! Patitas de mani. Gracias por el follow. ¡Saludazos para ti! Ya, ya está. Bueno, solamente hay que esperar. Porque ya... Tenemos... El... El kit completo. ¡Eh! ¡No lo atacan! ¡Ataquen al...! Ah, tengo esto, tengo esto. Tengo esto. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Lo congela! ¡Lo congela con...! ¡No! Mátalo, 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 mátalo. Mátalo. ¡No se muere con nada! ¡No se muere con nada! ¡No se muere con nada! ¡Me aburreo ya! ¿Con qué se va a morir? ¡No se muere con nada! ¡Listo! ¿Cuánta vida tiene el bicho? No meto cartera, puede ser, ¿eh? ¿Tiene un poco de miedo o es porque tiene mucho frío? Está que estornuda el boca del dragón. Gente, está... Está demasiado roto. Está muy roto. Ataque en área. Te ralentiza. Y ya no chocaría con mi lechuga iceberg. Boca del dragón congelado. Un grande. Hace el mismo daño que boca del dragón normal, pero congela. ¡What the fuck! Demasiado bueno. Pero es al menos 2.000 soles. Eso no es tan bueno. Boca del dragón es pecho frío. No, no. Él es cabeza fría, pero corazón caliente. Ta, ta, ta. Preparados, listos a plantar. Tenemos esto aquí, esta vez. Espero no equivocarme. ¿Cómo baila el bicho? Digo, la plantita. No todo es bicho. Cálmate. Zombies are coming. Ya bien. Ta, 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 ta. Excelente. ¿Qué grito? No me asusten. Bailan, 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 bailan mis flores. Congélate. Ponte otro. Porque mientras más, mejor. Oh. Oh, cerebro. Cerebro. Vamos a poner dos filas de esto. Creo que va a ser mucho mejor, sinceramente. Y luego los quitaré a los que puedan sobrar. ¿Ya? Aparte, tengo que producir dos mil soles, es cierto. Tengo que producir dos mil soles, así que esto viene de maravilla. Vamos a pararle aquí. Ya. Ahora vamos a poner las nueces, creo yo. Uy, aquí falta. Vamos. Ya. Yomanka, me pone una biblia. Pero ahorita lo leo. Un rato, Yomanka. Yomanka, la biblia. Un rato, un rato. Controla ese Turner. Mira, voy a poner esto de una vez, para que no exploten tanto. ¡No! ¿La paralea es un counter? ¿Vieron la paralea es un counter, me parece? Porque gritó y no va a ser tan rápido. La buena paralea. Excelente. Ni siquiera se movieron un poco más rápido, fue lo normal. Ya pasé la meta hace ratazo, así que... Vamos a poner esto aquí. ¿Y ahora qué hago? Ya está hecho. Vamos a quitar esto de aquí, entonces. Vamos a poner esto. Quitamos esto. Ahorita leo tu biblia, Yomanka. ¿Cómo que biblia? Ahorita leo Yomanka un rato. Estamos tranquilitos ya. Pongo aquí una fila más de... De estas plantas. Y yo creo que aquí iría un pincho hierba. ¡Wow! Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, empújalo, empújalo. Hórrele aquí cualquier cosa. Y ya está. Ahora sí, a ver qué dice el chat. Yomanka que me dice. ¿Sabías que a los zombies les gusta comer las nueces porque dentro de ellas parecen cerebros? Por cierto, pvz1. Creo que no has visto la animación de muerte de un zombie por ser alérgico a las nueces. ¿Cómo? ¿Cómo que alérgico a las nueces? ¿Cómo que la he visto? Y baile como los girasoles primitivos. Sí, sí, sí. ¿Cómo bailan así? Con sus brasecitas. Ya bailé como ellos, ya bailé como ellos. Todo por el mensaje de Yomanka. A ver, ¿qué dice también este...? Le dice, según la descripción de Boca de Dragón Gélido, él y Boca de Dragón son primos. Y además que el dragón gélido dice que el de fuego es más fuerte que él. ¿Pero no me han dicho que el año es el mismo? Entonces está mintiendo. ¿Aún acaba esto? WTF. Aún acaba. Este es infinito. No me han dado ningún nutriente, ojo. Ya no puedo poner más, ya. Ya no puedo poner más. Muerte, ya. Listo. Me da un cuerno. Eso dice el gélido. Mucha humilidad del Boca de Hielo. No, dice Boca de Hielo. ¿Cómo es eso? Veo un... Ah, pensé que era un cuerno. Es una uña. WTF. Veo una uña de pie de tamaño extraordinario. Esta garra de Velociraptor indica que... Indica un estadio antiguo. Un estadio. Un estadio antiguo de grandes dimensiones. Usher Dave. Los pozos de Serebrea. Ah, aquí está la zona infinita. ¿Y qué fue entonces el asteroide? El asteroide verde. Qué raro, ¿no? Bueno. Falta un nivel. El nivel 20. El que suele ser más difícil. El último de la predicción. Uy. Buena... Muy buena presentación, ¿eh? Pero por ahora no. Ya. Nivel 20. Espérate. ¿Ese era el 20? ¿Ya pasamos los cuatro niveles? Sí, ya los pasamos. ¿En qué momento? What the fuck? Entonces, ya. Acabó la predicción. Bueno, 21. A ver qué nos da el 21. Algo nuevo, quizás. Ya toca. Cuidado con los zombies, matones yurásicos. Usher Dave. Uy. Nuevo zombie. Nuevo zombie. Por fin. Son inmunes al efecto de derribo de... No. Eso no me digas. No. Si yo tenía fe en eso. Era mi... Mi arma secreta. Eh, pero ¿cómo? Pero si los zombies también lo sufren. En efecto, solo Dave. Pero el matón es demasiado estúpido como para que le afecte la física normal. Así no funciona la física. Así no funciona la física. ¿Qué está pasando aquí? Y también está el ave. Oh, no. Se complica todo. Bueno. Vamos. Día 21. Usa el primo de boca de dragón. ¿Qué se cuesta plata, gente? Hay que evitar por ahora. ¿Cómo que me das? Empezamos ya de frente con el bicho ese. Menos mal la paralela si le afecta. A ver. Toma esto. ¿Cuánta vida tiene? No revisé cuánta vida tenía. Es clave saber cuánta vida tiene la cosa esta. Lo bueno es que es lento, ¿ok? Eso me... Me tranquiliza un poco. Oh, no. Ya, se calmaron. De verdad que es un buen counter el... Abajo ya va a morir. Ya, bien. Ya se murió. Ya se murió. No es tan fuerte. No es tan fuerte. No es tan fuerte. Ok. Ya estamos tranquilitos. Gracias por el raid. Soy Lockstar. Muchas gracias. Y yo voy a poner... Ya, ya estoy bien. Voy a quitar esto de acá. Queda que molesta. Ponemos esto. Vamos a poner aquí a... A Bonchoy. De una vez. Puede ser, ¿no? Sí puede ser. Esto aquí. De zombies. Ahí vienen a joder. En la paralela. No. La paralela la voy a guardar. Sí. Para aquí. Excelente. Y justo donde hay... Les afecta a todos. Y por eso ya no van más rápido. Poner esto acá. Mueren, 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 mueren. No. Aplástalos. Aquí paralela. Hay demasiados bichos aquí. Bien. Bien. Pero arriba, Tadeo. Arriba, ¿qué pasa? Arriba no pasa absolutamente nada. ¡Eh! Pero, ¿eh? ¿Qué pasó? Estábamos tranquilitos aquí. ¿Qué pasó arriba? ¡No! Ah, no le puedo empujar, es verdad. ¡No le puedo empujar! ¡No! 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 ¿Cómo se atreve? ¡Maldito dinosaurio! ¿Cómo se atreve? ¡No! Ya llevan al coso ese. La cosa no pinta nada bien. ¿Ya? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No! Estaba tranquilito y esa combinación me deja tranquilo. ¡No, no, no! Ya me descuadro por completo mi... Mi plano está descuadrado. Siempre pichándola, pero todavía no pierdo, así que no pasa nada, gente. ¿Ya está? Al menos aquí está. Ya está, ya está. Lo hemos pasado, pero sí... Me sacó de onda muy feo. Aquella situación. Como no le empujo, entonces se quedan ahí y maletan con mis girasoles. No los puedo matar, o sea... Muchas cosas mal. Con ese zombie, más el dinosaurio. Se pueden imitar mis plantas y tengo que retroceder para matarle. Quitar plantas y poner otras cosas. El que ruge con perfume se los come. El que ruge con perfume se los come. Sí, es cierto. Es lo que estoy haciendo. ¡Oh! Ha tocado el último batallón. Último batallón. Se extrañaba un poco, quizás. Y con los dinosaurios. ¡Ay, Dios mío! No, gente. Aquí se acabó. ¡3.000 soles! Bueno, hay que hacer el truco, gente. ¿Recuerdan el truco? El buen truco. Ya saben cuál truco me refiero. No, no puedo usarlo. ¿Dónde está? No lo veo. No. ¿Cómo que no lo puedo usar? El tomillo tiempillo. Nah, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que ataque atrás y adelante porque veo que está este bicho. Y está este de aquí. Y este de aquí que jode muchísimo. Si no, pondría todo atrás y se acabó. Pero no. Yo confío. Me sobran 3.75. No sé dónde ponerlas. Las pincho hierbas. Yo confío. Yo confío. Si veo que ocurre un problema, pondré una pincho hierba o hasta podría poner esto. ¿Ok? Creo que así voy a estar. Ahora sí a darle porque si no, nunca voy a empezar. Vamos. No, ya empezamos mal. Wow, mueren rapidísimo. Mueren, 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 mueren. Espérate, espérate, espérate. Aquí van a haber problemas. Puede ser pete a cereza también, ¿eh? Cualquier cosa. A ver, espero que soportes de verdad. Dios. Ah, sí se cura, sí se cura, sí se cura. No, gente, se acabó. What the fuck? No se puede. No se puede, es imposible. No, sabía que era mala idea. Es que no se puede, que los dinosaurios no se puede. Nunca debí poner la pincho hierba, la plantorcha, ya. No, no se puede, se perdió. Ya perdí. No se puede. A ver, si pongo el rotinago aquí, los rotinagos al poder atacarán tanto adelante como atrás. Lo único malo es que cuando atacan atrás, me jueguen en vivo. ¿Saben qué? Voy a ir así, ¿ok? Creo que así, sé por qué siento que tengo fe, porque usaré las podadoras, usaré las podadoras y me pueden salvar del fin. Vamos a por ellos. Ya, ya lo hice, vamos. Ahí viene a venir. Recemos, gente. Está muy difícil, sinceramente. Ya, ahora estamos atrás, así que los puedo matar al toque apenas vengan. Aparte, estos atacan a varios al mismo tiempo. Son como estrellas. Y ahí vienen los lava... ¡No! Lo bueno es que se mueren al toque. El daño de los rotinagos es muy grande. A ver, voy a también tener que usar los... Obviamente, también tengo que usar a los... ¿Cómo se llaman? Los nutrientes. El teredáctilo está ahí a punto de joderme, ¿eh? ¿Va a ir atrás? ¿Se los va a llevar de encuentro? Oh, no, ha vuelto. Vamos, rotinabo. Rotinabo. Yo confío en ti, rotinabo. Oh, rotinabo, Dios. Rotinabo. Rotinabo. ¿Pondría esto? Ya, lo pondré. No. No, déjame ponerlo. Uf. Aún me queda uno, aún me queda uno, aún me queda uno. Yo no quiero que se muere ningún rotinabo, porque la larga será peor. Ya, bien, 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 bien. Ya, yo creo que ya está. ¿Por qué? Porque es la última y ya tenemos las curadoras, así que... Está hecho, chat, está hecho. Está hecho. ¡Ah! ¡No! ¿En serio lo pasó? ¿Pasó? Ay, qué tipo de cosas. Empújale, empújale, empújale. ¡Ataca, ataca, 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 ataca! Nah, le voy a empujar más adelante. Ya no tengo. Ya no tengo. Ya no tengo rotinabo tampoco ahí. ¡No! ¡Rotinabo! ¡Rotinabo, ayúdame! ¡Rotinabo, help me! ¡Ah, tengo peta cereza! Pero yo confío en el rotinabo. ¡Rotinabo, yo tengo Fenty! Yo tengo Fenty, rotinabo. ¡Rotinabo, te quiero mucho! ¡Oh! El rotinabo hizo su trabajo. Podemos pasar esto. Y nosotros ya terminamos este nivel. ¡Gracias, rotinabo! Se fue el 22, ¿ah? Faltan dos para el 24. Detecto papapums primitivas cerca. ¡Uh! Me dijeron que esta planta iba a ser muy buena. Su potencia prepaleolítica superará con creces nuestras versiones modernas más refinadas. Papas abolladas. ¡Me encantan! ¡Veamos! El viaje de Tayu al pantano jurásico. Bueno, tendré que cambiar mi... ¡Oh, el rotinabo! ¡Rotinabo, genial, ¿ah? Su baile es más agradable de ver. Agradable de ver. ¿Juces el rábano casillero? Ese no me gusta mucho a mí. Sinceramente. Ahora que lo piso, ¿por qué no usé esto? Sería mejor, ¿no? ¿Vamos a probarlo? No, mejor no. No, es mejor sí. ¡Ay! ¡Ay, no! Esto no es bueno. ¡Aplico! Aplico, 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 aplico inteligencia. Eso no es inteligencia. ¡Explota! ¡Oh! Excelente. Todo perfectamente calculado, chat. Uy. A ver, apliquemos rotinabo. Papapum. Fue una explosión gloriosa. Aplico rotinabo. Vamos a aplicar esto por acá. ¡Wow! La explosión es bien grande, que incluso nunca estaba lejísimos. Fue afectado. Ponemos esto aquí. Rotinabo. ¡Oh! Eso no es bueno. ¡No! ¡No, rotinabo! ¡No te mueras! ¡No! ¿Cómo se atreve? ¡Atácale! ¡Oh! Me olvidé de aquí. Vamos a aplicar esto mejor, ya que estoy en problemas. Ahora que lo pienso, me he descuidado mucho. ¡Pero mátale! ¡No le mata! No tiene tanto daño cuando está solita. ¡Ah! Me olvidé de poner las luces primitivas. ¡Ahí está el problema! ¡No! ¡Son demasiados! ¡No! ¡Yo no tengo! ¡Eh! Por fin. Esto va genial. Ya, esto va genial. Gente, me está desesperando. No sé qué hay que hacer. Me están matando por todos los lados. No me alcanza. ¡No! ¡Es demasiado para mí! Los rotinabos no pueden hacerlo todo solos. ¡Arriba! ¡No! ¡Abajo! No, mis pobres rotinabos están muriéndose. ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? Estaba yendo en el sentido contrario, hice. ¿Qué mentira es esa? ¿Qué mentira fue eso? ¿Qué pasó ahí? Fue una robada total. ¿Vieron lo que pasó? Estaba yendo hasta la derecha. El de atrás gritó. Y se fue sin la izquierda. Tuvo miedo y regresó. No, eso fue una robada. Ya está, ya está, ya está. Pido bar. Yo también pido bar. Ah, pero... Pero ya está, ya está. Bueno, hemos ganado, pero... Hemos sufrido muchísimo. Hemos sufrido realmente bastante. O no, todavía no. Listo. ¿Y el Apiogot? El Apiogot todavía no lo estoy utilizando.